A la región de los llanos, llevo este a la San Careto, Ramón Retana lo recibe, que todos naces el dueño, el río del cerdo, el trillo, el río del Señor, la palabra, el mujer, el hombre, 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 Se manda un tapado, de la cuadra el vencador De la cuadra el vencador Y por azar en el destino A la cuadra del cerón De la cadra el vencador Cuando a la cuadra el vencador Fue a ganarle, Chefe fue quien lo montó, al invasor en dos rayas, el Botas Blancas lo venció. A un fino alazan rayado, de la foto lo sacó, un morito de Durango, la misma suerte corrió, por ahí se oía en el carril, desde las puertas dijo adiós. En el jardín aún abierto, cuñas ligeras llegaron, de la cuadra Villa Juárez, también iban de Durango. El Botas brinco violento, y en cien los dejó blanqueados.